Esto es lamentable, muy triste amanecer, despertar con esta noticia que me parte el alma, que sigan sucediendo estos hechos y que la justicia siga con lo mismo de no actuar la policía, de no actuar cuando las víctimas van a hacer su denuncia, de no prestarles atención, de no contenerlas y que lamentablemente llegan a estos hechos que ya son irremediables. Solo pido justicia para este femicida, que pague también con cadena perpetua, porque es lo que se merece. Aquí a simple vista falló el sistema judicial, policial, porque esta persona tenía varias denuncias. Y acá falló el sistema policial porque la chica tenía nueve denuncias, no se le prestó atención, debido a que la chica estaba sola, no estaba acompañada por ningún familiar. Con más razón tenía que haber estado el Estado, la policía, acompañándola a la víctima para que esto no suceda. Y desgraciadamente tenemos que hablar de otro femicidio.